José Ignacio Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no ha anunciado las fechas de las elecciones regionales porque sus autoridades esperaban que la oposición no participara al adelantar la fecha. Estamos conscientes que son unas condiciones de dictadura, con un CNE totalmente intervenido por el régimen.